La Municipalidad de Patagones informa Sara presidió el acto por el 195 aniversario del combate de la batería El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió el pasado lunes el acto oficial en conmemoración al 195 aniversario del combate de la batería y el 29 aniversario de la declaración de la fecha fundacional de la Villa 7 de Marzo El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Subdelegado Jesús Martínez el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Patagones el ex profesor Julio Constantino la Presidenta del Bloque Juntos con el Cambio Romina Colombi y la Concejal del mismo espacio, Jorgelina Castronovo Importantes avances en la obra de red cloacal para las 53 viviendas y con importantes avances continúa la obra de red cloacal de las 53 viviendas de Carmen de Patagones Los trabajos se llevan adelante con financiamiento municipal y tienen por objetivo dotar de infraestructura las viviendas y que se puedan habitar con todos los servicios habilitados Venta de entradas para los espectáculos de la Fiesta de la Soberanía Patagónica continúa la venta de entradas para los espectáculos de la Fiesta de la Soberanía Patagónica las mismas se pueden gestionar en la oficina de la Agencia de Recaudación Municipal ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Bertorello de 8 a 13 horas además a partir del 4 de marzo también podrán ser adquiridas en el predio del ferrocarril donde se lleva a cabo la fiesta Los vecinos del interior podrán adquirirlas en las delegaciones municipales Horario vespertino para recepcionar las inscripciones del desfile cívico-militar de la Fiesta de la Soberanía Patagónica La Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Patagones recuerda que continúan abiertas las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el sábado 5 de marzo a las 16.30 horas en el marco de la Fiesta de la Soberanía Patagónica 2022 El lugar de inscripción es la Dirección de Ceremonial y Protocolo ubicado en la calle Comodoro Rivadavia número 193 y el horario de atención es de 8 a 12 horas y los días 2 y 3 de marzo se recepcionarán también por la tarde de 17 a 19 horas Cabe destacar que el plazo se extiende hasta el próximo 3 de marzo ampliando el original que estaba previsto para el día 2 Además se podrán realizar consultas a través del correo electrónico protocolopatagones arroba gmail.com Gestión José Luis Sara Intendente